El Centro Morfo en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón, logró acreditarse con el Instituto Nacional de Aprendizaje para la Formación de Asistentes Personales para Personas con Discapacidad. En ese sentido, ya se comenzó a trabajar con el primer grupo de 14 personas, quienes recibirán una formación durante dos meses, con el fin de abarcar los dos módulos. Nosotros desde hace, bueno, antes de la pandemia, nos habíamos certificado como Centro Colaborador del INAH, sin embargo, por la pandemia y demás, tuvimos que empezar otra vez el proceso de reacreditación y ahora estamos dando capacitación para asistentes personales, acreditada debidamente por el INAH, como el ente de gobierno que tiene que acreditar esta capacitación, para que las personas usuarias puedan recibir el servicio de asistencia personal. ¿Esta es la primera vez, verdad, el primer curso? Es el primer curso dado por el Centro Morfo, como tal, obviamente en colaboración con el INAH, ya que es el ente certificado y estamos muy contentos, fueron muchos años de lucha y de gestiones para poder lograrlo y entonces esperamos que estos asistentes salgan verdaderamente capacitados con una filosofía de autonomía personal y de vida independiente, ya que van a tener docentes con discapacidad que de verdad viven esto y conocen de lo que se trata. Entonces tenemos muchas esperanzas en esta nueva generación de asistentes personales. El grupo le paga al centro y hasta dan becas, con el fin de obtener fondos también para la organización. En este caso nosotros estamos funcionando como un instituto privado, por decirlo así. Nosotros damos becas a algunos alumnos, verdad, que lo requieran, pero también es un curso remunerado para obtener fondos para la organización. Sin embargo, está totalmente certificado por el INAH y con este certificado las personas pueden trabajar en cualquier lugar del país. Estas 14 personas reciben lecciones de lunes a viernes en un horario desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. ¿Qué es un asistente personal? Ok, un asistente personal es una persona debidamente capacitada, que como por decirlo así le presta las manos y los pies a la persona con discapacidad para que se ejecute sus decisiones, pero nunca va a ser la cabeza. La persona siempre respeta las decisiones de la persona con discapacidad y a través del uso de este servicio la persona puede ejercer su autonomía personal y elaborar su propio plan de vida. Bueno, es como decir, como la persona que le ayuda a trasladarse, a desplazarse. Desde levantarse de la cama hasta aseo personal, entretenimiento, estudio, todo lo que la persona con discapacidad necesite durante su día, como cualquier otra persona que no tuviera una situación de discapacidad. Bueno, si alguna persona está interesada, me imagino, bueno, están en este, pero la idea es seguir dando. ¿Cómo se anota en una lista? ¿Cómo funciona esto? Pueden pedir información al 2771-1756 o buscarnos en Facebook como Centro Morfo. Se escribe M-O-R-P-H-O y ahí pueden solicitar información. Esto es parte del gran logro de la aprobación de la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, por la cual lucharon en el movimiento de vida independiente en Pérez Celedón. Tanto así que hicieron un recorrido en sillas de ruedas desde el Cantón hasta la Asamblea Legislativa años atrás. Desde el 2019, el Instituto Nacional de Aprendizaje brinda el programa de asistencia personal para personas con discapacidad con el enfoque de derechos humanos, filosofía de vida independiente y asistencia personal humana para las personas con discapacidad.